¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con el Tears of the Kingdom. Os quería enseñar que desde el aire se ve perfectamente el santuario del... del... ¿cómo se llama este? del bosque Kolog. Entonces es tirarse, dejarse llevar y, bueno, en este caso ya lo tenemos localizado, pero os ponéis una runa bien marcadita, ¿vale? Os dejáis caer encima de esa runita bien marcadita y ahí lo tenéis, ¿vale? No requiere más. Yo no sé si será de prueba, de algún tipo de prueba o la prueba es alcanzarlo, ¿vale? Si no tengo otro, el último santuario que tengo desbloqueado, creo, que es el último que tengo desbloqueado, uno en el cielo, ¿vale? Que creo que es de prueba. Ah, no, es de traer una piedra desde no sé dónde. Creo recordar que era eso. Pues mira, la prueba es... lo que os decía, el alcanzar el santuario. ¿Vale? Un arco de golem... que como se me ha roto uno, pues tengo hueco. Y vamos acá. Y perfecto. Omitimos. Y orbecito luminoso que nos llevamos. Ya tenemos para dos, dos, two, two, hearts. Dos corazoncitos más y nos pondremos con 26 corazones. Que van a ser pocos para Ganondorf, seguro. O para cualquier otro monstruo que nos encontremos. Así, tocho, tocho. De estos que haya que esquivar mucho. Pero bueno. Tengo ocho raíces. Nada más. La verdad es que... ¿Este qué? Otil, rayos. Aunque no eres un colo, me has llegado hasta aquí sin problema. ¿Vale? Vale. Creo que no tengo... De la tierra. De lo que viene siendo en la tierra. Creo que no tengo ninguno más pendiente. De resolver, de recoger, lo que sea. El orbecito luminoso, lo que sea. Vamos a el del cielo que os decía aquí. Creo que es de traer una piedra desde no sé dónde hasta no sé cuánto. O ya lo he hecho. Sí, me quiere sonar que ya he traído la piedra. ¿Vale? Con una plataforma. Sí, creo que es ese. Creo que sí, que ya lo he hecho. Porque claro, al final tenéis que pensar que yo de viaje también me apetece jugar esto. ¿Vale? No es solo jugar para grabarlo. No hago muchas cosas, pero efectivamente. Es de traer una piedra, pero en este caso no la he traído. Ah, porque hay que enfrentarse al golemcito este. Hay que enfrentarse al golem. ¿Tengo algo bueno para el golem? ¿Me puedo poner...? Esta, por ejemplo. Para golpearle la piedrecita al golem. Vamos a tirarnos. Es verdad, el de la plataforma es otro. Que no sé si lo grabé ya. Entiendo que sí, porque... O igual se me fue la olla y me metí y ya lo recogí. A uno de estos golems... A uno de estos golems... Había montado... Y le había dado fuerte y flojo. ¿Quieres sonar...? No, por ti flojo no. Ah, concho que tiene... Vale, que tiene... Tiene lo del cuadradito, no me acordaba. Me golpeamos de lo lindo, eh. Ya está hecho. Vale. Nos dan un alto... Esto... Y... Esto... Necesito... Combinarlo... Con esto, por ejemplo. ¿Puedo combinarlo con esto? ¿Qué os parece? Le sumamos más 33. Vale. Ahora la cuestión es... Que vamos a... A llevarnos... Esta piedrecita. Veo allí que... Hay una de las plataformas que tiene un torpedo. Así que vamos a llevárnosla donde el... El torpedito. ¡Uf! Veo mucho torpedo aquí, eh. Acoplamos. Vamos a... Traernos... Este torpedo... Para aquí... Me gustaría llevarme más torpedos, la verdad. Y para equilibrar vamos a poner... Este aquí. Muchos sabéis que os digo. Me voy a subir y los subo. Desde aquí. Vamos a intentar subir... Y movernos solo con los torpedos a base de... De bien. A ver si se aguantan... Aquí encima. Si somos capaces. Que si los acoplos se van a explotar. Por eso mi intención es... Subirlos. La pena. Penita pena. Es que no hay ningún... Ventilador de estos. Con este... No creo que es suficiente. Con esto nos subimos. Entonces... Ahora me queda... Ahora me queda... Ponerlo... Aquí... Acoplamos... Y vamos a acoplar... Otro... Más o menos en la misma orientación. Bien. Lo acoplamos. No, se nos han caído. Pero con esto mirad. Llegamos... Hasta aquí. Acoplamos... Desacoplamos... La piedrita. Y... La soltamos. Nosotros... Nos subimos... Es que somos unos cracks. Todo el equipo aquí. Vale. Y la piedrecita. Esperad. Vamos a coger... Esto de aquí. Que lo acabo de ver. Una... Una... Esfera enérgica. Zoram. Vale. Y ya está. Básicamente. Santuario de Miami. Eh. Que la lío. Que la lío. Que la lío. No, 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 no. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Que se me fue la cabeza por completo. Ay, que se si se me llega a caer para abajo. Ya no sé ni cómo traerla. Ya no sé ni cómo traerla, güey. Pinche pendejo. Me convertiría en una mierda. Porque no lo haría. Te digo yo que me daría mucha pereza hacerlo. El santuario celeste de Hyrule Norte. Este es de recoger. Diez minutitos que hemos invertido... este vídeo, no mucho en este santuario, la verdad, bastante contento, y creo que es el último santuario de los que tenemos desbloqueados, me faltarán unos pocos, vale, tengo solo uno localizado, y el resto, la verdad, creo que tres los tengo localizados, que son en estas plataformas de aquí arriba, uno, dos, y en el sur, en Gerudo, tres, y quiero suponer que aparte del que tengo por aquí, de que es lanzarse, son cuatro, tengo cuatro, ahí que sé dónde están, pero que no he ido a por ellos, porque no he tenido la habilidad para llegar, he intentado llegar y no he sido capaz, básicamente, o no he tenido los materiales, y ya está, vale, creo que son los cuatro que tengo ahí localizados, nos ponemos con... ¿ciento cuántos? ¿ciento cuántos? Dímelo, 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 que me lo digas, que me lo digas, 129 más cuatro, son 133, de 152, tengo por ahí 19, que no sé dónde fucking están, pero bueno, yo diría que no tengo ninguno más localizado, yo igual hay aquí alguno arriba, no me he molestado mucho en los santuarios del cielo, yo creo que aquí en la isla esta me falta alguno que otro, puede ser que me falte alguno que otro, y nada, mira, tengo aquí una runita, tengo aquí una runa de un santuario, me lo estás diciendo en serio, y no he ido... Ah, vale, este es el santuario, que me tengo que tirar desde aquí, hacer el recorrido, que os digo, tengo que ir con el escudo, pero no soy capaz, vale, y ahí es donde está el santuario, básicamente, vale, y nada chavales, espero que el vídeo os haya gustado, os haya servido, os haya divertido, os haya entretenido, y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos, a vuestros enemigos, espero veros pronto en el siguiente vídeo, feliz fin de verano.